¿Estas listo chicos? Si Capitan estamos listos ¡Patricio! Patricio ¿Quieres ir a atrapar a medusas? ¿Por que dibujas sus familias como humanos? Hola Patricio, estás tetón Esa cara Patricio, estás tetón Conchazumar, ¿cómo me sigo en la mirada, huevón? Hola ¿Puedes limpiar la casa? Vamos a empezar con la casa Vamos a poner el cartón A la casa de la casa Ok Se que le limpia su casa, este huevón Pero esta casa es de arena, ¿qué hago? Los barros, y los barros se quedan sin casa Patricio, todo sea por Patricio Mi, 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 ¿cómo es? Mi infancia Mi héroe de la infancia ¿Qué me dijo que comience acá? Add the card word To the storage room Add the card word ¿Qué es un card word? Patricio, Patricio Escuchazumar, ¿cómo me miran? Me da un poco de nervios Patricio Card word es carbón Mano usa Duolingo Mano, ¿es sponsor? Claro pues Voy a dejar un link para que descargue Tiene hasta su piano Patricio Todo de arena ¿Qué mierda? Card Board Bedroom Su cuarto de Patricio La mierda Parece de casado, eh Tiene dos, este, lamparitas y eso Caja de cartón Ah, creo que lo tengo que dar ahí, ¿no? Las cajas de cartón Ah, estas de acá Estamos en el más ciego Bueno, nos vamos a meter hasta acá Limpiemos la casa de Patricio Entonces Ahí va uno Mano, tuviera tu tele La mata que me pone nervioso ¿Cómo? Yo cuando Cuando le Vi del señor del internet Vigila Cuando mi mamá me dice Vigila al señor del internet Disimula Aunque sea Mira tu tele No te voy a robar Bueno Yo sigo chambeando Me incomodas Pero no te puedo decir nada Supongo Oye, ¿para qué es esto? ¿Para qué es todo esto? ¿Qué dice ahí, eh? No dice No dice ¿Qué es eso en la cara? ¡Ay, como ya su madre! ¿Qué haces? ¡Es peguatrón! ¡Tan madre, güey! ¿Qué pasó, estimado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si se usan? ¿Qué pasa? Sí, sí Sí, sí Ok, 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 ok Ah, vino No, vamos a ver si terminé Tomé a tu tele No, tu tele En blanco, por cierto Que no sé, que no me Más raro, güey Ya, mano, ahí estoy limpiando No juegas Bathroom Uy, a ver, un water El water de Patricio, voy a olerlo ¿Qué es esto? El water Mira, su papel higiénico es arena ¿Qué mierda? Su papel higiénico es arena A ver, eso no se lava, ¿no? Digo, no se, no se O se raspa mucho o no se limpia Tag to Patrick, hola Patricio, ¿qué tal? ¿Te terminaste limpio? Espera, te vuelvo de nuevo No, y deje de hablar Y espera aquí Ok, dice que le espere acá Va a llamar, trata de hacer una llamada Dice, Mr. Crofts ¿Qué mierda? ¿Qué pasó, Patricio? No, pero, ¿cómo me vas a vender? Puta madre Para mover la cocina Quiero abrir la cocina antes que me vendan Entonces Ojo, cuidado, Patricio Mira nomás Tiene los platos Tiene los platos de mi abuela, Patricio Los platos de mi abuela Y la cacerola totalmente Bueno, ¿está bien, Patricio? ¿Puedo abrir esto? No Bueno, vamos a dormir Al parecer me van a vender por partes A Don Cangrejo Están metidos en negocios turbios Pero bueno Vamos a dormir Pues confío en Patricio Poca abajo En la arena Se llama Se llama Se llama Parece así ¡Gari! No mamas Bobo de esponja ¡Qué mierda me han hecho jugar, huevón! Mi héroe de la infancia Ah, soñé eso Hablar con Potric Tengo que hablarle a Patricio ¿Dónde está este huevón? Traen el water ¿Para que se mete su cague? No Patricio Uy, concha Es más rata Ratas Una trampa para subs ¿Qué hay acá? Agua ¡Qué raro que haya agua! ¿Nos estamos abajo del mar? No puedo seguir durmiendo nomás Patricio impone un poquito Hola, Patricio ¿Cómo está mi panzón? ¿Qué tal? Y ocho tetas Y este modo ocho tetas ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, no, nada No estoy aquí Bueno, sorry, sorry Voy a limpiar la cocina Va, ahí me voy ¿Qué es esto? La cagada de ser rompe waters Vamos a limpiar A ver Ponemos acá Así Así Ahí va Ahí va Todo el agua Supongo No sé por qué Es que son esponjas Ah No mames Son esponjas No era queso No mames Recontra desincronizado el sonido ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? No era queso, weón I just want out to clean the kitchen Ok No problem, no problem Uy, no me hagas que me bugge Ahí está Vale Ya, ya, este Rompe water Pronto que ¡Qué su madre! ¿Qué hice mal ahora? ¡Se me quemó algo! ¡No! Don Cangrejo ¿Estás miedo de mí? Don Cangrejo No No, no estoy miedo de ti ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba limpiar la casa ¡7 días! ¡No, Mr. Krabs! ¡Qué su madre! Ahí viene ¡Cuncho a su madre! ¿Quién es este? ¡Calamardo! ¿Qué? Este es el cari ¡Se va a tomar por el precio! ¡No! ¡Esto es realmente divertido! ¡No! ¡Se va a tomar por el precio! ¡No! ¡Se va a tomar por el precio! ¡Cuncho a su madre, Gary! ¡No, Mr. Krabs! ¡Corre, bogeponja! ¿Cómo te saco los clavos? ¡No! ¿Qué se sacan de su mierda? ¡No, no, 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 no! ¡Ponga, cuéntale! ¿Quién disparó a quién? ¡Cuncha, su vida! ¡La cagó de un cangrejo! Estaba recontra enfermo Se reían Tengo que dormir acá un día Puta que mierda ¿Qué? No, la llave Mañana la vamos a enfriar, creo, cuando está durmiendo Es lo poco que pude malentender ¿Y ahora? Concha sumare ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo balancearon, huevón Yo estoy de acuerdo contigo Tomame, lo balancearon, huevón Chasumare, huevón Te dio un besito ¿Eso no era de calamaro? ¿Eso no era de su clarinete? Saris Tuve que dormir ahí con el cadáver de huevón No, te pasé de pena Pero tengo la llave Tengo la última voluntad Kill potrick, ok Lo voy a hacer por Por Hala, huevón Por Gary Por Esponja Y por calamaro Tengo que matar Bueno, y ahora por Don Cangrejo Don Cangrejo también era malo ¡Chasumare, Don Cangrejo, huevón! Está durmiendo, está durmiendo, está durmiendo Lo tengo que enfriar ¡Don Cangrejo! Está el dinero ¿Qué le iba a dar con Don Cangrejo? Pareciera que estuviera despierto Está dormido Ya agarré el arma Pero no sé cómo usarla A ver, la voy a hacer revisión médica A ver A ver su ojo ¿Dilata o no dilata? A ver, acá dilata O acá dilata, acá dilata ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Voy a la cocina a agarrar una ducha Digo, un cuchillo Si no O de repente tengo que buscar balas Quizá No, pues acá no hay nada No, creo que solamente con el arma Tengo el arma No sé por qué dejó el arma en el piso El estúpido también Más horrendo Kill Potrick Tengo que matarlo No sé cómo Culo con sueño Culo sin dueño Contab Ah, contab abría mi inventario ¿Verdad? Eh ¿Puede ser que se me haya bugeado? Contab volador No me sale nada Uy, la apague la tele Culo con sueño Culo sin dueño ¿Ya lo bugeaste? ¿Lo bugeé? ¿Puede ser? A ver No, para Si me salgo Creo que no me va No, no me dé que lo bugeé Por favor Que Eh Estaba todo bien Huevo Bueno, todo bien No, están todos muertos No, pero agarré la Vete a este Las balas ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las balas? Es quien Tiene sentido que tenga que buscar las balas Pero no sé dónde A ver acá Kill Potrick Ah, capaz ¿Qué cosa? Las cajas No, las cajas Que estaban acá Puede ser que sean balas No sé dónde estaban Y ya lo bugeaste ¿De verdad? Puta Madre No, huevón Ah, con la rueda del mouse También se puede ¿Cómo no se le? ¿Cómo no se despierta con esto? Ah, bueno Pero esto no me sirve para nada Solo tengo un encendedor así No, el tabulador no me sirve Definitivamente Ah No Torch Equipment Estoy procesando de todo Ahora mismo No Glowstick Equipment Con la G F Z Ahí está Ahogalo, mano Ahí está Con los números Tuve que hacerlo, huevón Con los números Adiós Maldito Patricio He tomado por ti Bob Esponja No Acabó Acabó ya Una bala Se llenó de sangre Y murió Ni siquiera le cambié la expresión La expresión de la cara, huevón Goti Goti ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?